La verdad es que le asestó una cuchillada, le cortó la mano, forcejearon por el arma y en esa instancia se produce el disparo. Sale corriendo el delincuente, bueno, ya llegamos los vecinos, lo aprendieron al... ¿Qué había hablado con Juan José? ¿Que él tenía un arma aquí en el comercio? Porque me imagino que por ahí, al ser, como usted dice, tan conocido en el lugar, le pudo haber comentado, Héctor, la verdad, yo estoy armado. No, no me comentó de que tenía un arma, de hecho sabíamos que tenía arma porque no es el primer robo que recibe, es permanente. Él no hace tanto tiempo que está con esta sucursal y lo robaron como 7, 8 veces. Muchas gracias, Héctor. Uno de los vecinos que hace muchísimos años que vive aquí en Villa Centenario en el partido de Lomas de Zamora. Gracias. 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 Gracias.